El primer informe del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres afirmó que 49 familias de Santa Fe de Antioquia, municipio al occidente de Antioquia, terminaron damnificadas por el vendaval ocurrido el pasado sábado al finalizar la tarde. El saldo de afectados responde a viviendas que quedaron afectadas por las inundaciones y daños en sus estructuras. Además de este informe preliminar, se evidenciaron que también hubo daños a edificios municipales. El director del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, Jaime Enrique Gómez Zapata, afirmó que el vendaval y las fuertes lluvias ocasionaron la creciente de la quebrada La Samarra y el desbordamiento del río Tonusco, lo que provocó afectaciones en el área urbana de los sectores Barrancas, San Judas, Llanos de Bolívar, Buga y en algunas partes de la zona rural del municipio. Ante esto, Gómez Zapata manifestó que desde el ADAPAR, el Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia, se brindará un apoyo subsidiario a la población afectada por medio de ayudas humanitarias, tejas de zinc y fibrocemento, kits de aseo y de alimentos. Según un primer informe del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, entre la infraestructura afectada se encuentran la Plaza de Mercado, la Administración Municipal, el Parque de las Artesanías, el Edificio de Planeación, la Casa Campesina, la Casa Gerontológica, el SENA, el Asilo San Pedro Claver, el Parque Educativo Las Oportunidades, las Escuelas Jorge Robledo Ortiz y Mariano Lopera, la Cárcel, entre otras construcciones.